El silencio habitual de la vereda El Gitano, ubicada en Río de Oro Cesar, se vio roto por un trágico suceso que ha asumido a los habitantes en una profunda tristeza. Un desafortunado accidente automovilístico se llevó la vida de Libardo Pérez García y dejó a dos personas más luchando entre la vida y la muerte. La comunidad todavía no logra asimilar el impacto visual y emocional del siniestro cuando un vehículo por causas que se investigan se despeñó abruptamente por un precipicio. Este doloroso evento ha despertado sentimientos de solidaridad entre los residentes locales que han extendido su apoyo a las familias afectadas. Libardo Pérez García, quien era considerado como el alma del pueblo por sus seres queridos debido a su perpetua sonrisa y naturaleza amable, deja tras de sí un hueco irreemplazable. Mientras tanto, los dos heridos permanecen bajo cuidados intensivos en hospitales cercanos donde el personal médico hace esfuerzos sobre humanos para salvar sus vidas. Las autoridades pertinentes ya están trabajando para esclarecer qué provocó el que el conductor perdiera el control del vehículo. Los técnicos, por ende, se reconstruyen meticulosamente los hechos previos al accidente buscando respuestas aún pendientes. Este sombrío incidente no recuerda cuán valiosa y frágil puede ser la vida e ilustra la importancia crítica de mantener medidas de seguridad vial. No solo es un tiempo para duelo colectivo, sino también para reflexionar sobre prevención de futuros siniestros en nuestras comunidades. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Se acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacyj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.